Estoy sumamente contenta por el anuncio que estamos haciendo el día de hoy. Desde el inicio de esta administración, dejamos de manifiesto que existe un gran compromiso para combatir la violencia hacia la mujer. Por eso, damos a conocer justamente este programa de transporte seguro Fuerza Rosa. Como presidenta municipal, como madre de una niña y como mujer, por supuesto que no toleraré la violencia de género. Recuerden que no están solas y que juntas, con corazón y voluntad, lograremos la seguridad que tanto deseamos.